¡Suscríbete al canal! Y pues mi Facebook personal chicos lo tendrán en la descripción en este video Tendrán solamente el link de mi Facebook personal para que me vayan a agregar chicos Al igual que también mi Instagram Pero yo les aconsejo que me agreguen a los dos chicos Ya que por ahí voy a estar subiendo fotos, cosas importantes del canal Incluso también voy a dar información sobre el server y todas esas cositas Así que por nada chicos vayan a agregarme Y pues creo que lo he configurado Lo estuve metiendo ahí en las configuraciones del Facebook Y yo creo que toda la gente que me envíe Creo que se tiene que seguir y agregar Y al seguir y agregar creo que se aceptó automáticamente la solicitud O algo así, le estuve moviendo El caso es que pues supone que así va a funcionar Y bueno chicos espero que les guste pues esta pequeña Se puede ser que yo hago estos pequeños videos Simplemente para decirles de que Pues si me quieren agregar en las redes sociales esas Para que vean pues un poquito más mi vida Ya saben que nosotros no somos solamente un canal en Youtube Somos una tremenda familia que la verdad estoy bastante contento Y bueno chicos la verdad los quiero un montón Espero que les haya gustado esta pequeña información Como les digo mi Twitter y tanto mi pues mi Facebook Pues yo pienso que pues del canal y todo eso son los más conocidos Pero pues les quiero compartir mi Facebook personal Para si me quieren agregar Y como les digo son para mi mi familia Y pues cuanto tiempo con ustedes Y la verdad si me hace algo Pues se puede decir que bastante bajo De que me esté escondiendo de ustedes Y pues si me quieren agregar Pues ya saben mi Facebook personal estará en la descripción Al igual que también mi Instagram chicos Para si quieren ver ahí De repente cuando estoy grabando un video Ahí vi que grabé un pequeño corto Y en partes que me equivoco Y todo eso Todo eso voy a estar subiendo a Instagram chicos Así que pues nada Vayan a seguirme Ya somos 800 o algo así Y esperamos llegar a los 1000 La verdad es mi sueño Así que pues nada chicos Vayan a agregarme en mi Facebook Y en mi Instagram La verdad me encantaría chicos Y nada como les digo Espero que les haya gustado Esta pequeña pues se puede decir Que video diciéndoles a toda esa gente Que me estaba preguntando De que si cual es mi Facebook Y todo eso Pues lo tendrán en la descripción Para que me vayan a agregar chicos Y pues nada Yo me despido Cuídense mucho Solamente es un video informativo Como les digo Y pues nada Yo me despido Adiós